Y bueno, vamos a continuar para que sigan disfrutando, nos vamos a ir con un tema a todo dar, este tema que lo vamos a dedicar para todos, todos los corazones románticos que nos acompañan y viene a ser su presentación para todos ustedes, la voz de mi estimado Lalo Chávez. Por el aplauso que se escuche, su nombre es Santanera y esto que es Conjuca. Y los aplausos de este público, y si quiere y alegre, ¿dónde están? Es para ustedes, gracias a la invitación a la Santanera, de traerles sus temas, como el siguiente, titulado, Conjuca. ¡Venga! Por más que quiero, no te puedo olvidar, porque ahorita supiste venerar. Por un cariño que no ha dejado en mí, la misma herida que sabrá en mí, Paso. Más que quiero, no te puedo olvidar. Más que quiero, no te puedo, que soy Dios, esogu Roger. Y no solo hay que pagar tanta maravilla Y no solo el mejor amor que está con él Pero tengo que honrar mi amarga pena Por el amor que hizo sangrar mi corazón Y el aplauso para el sentimiento del maestro De Carlos Zaragoza su piano romántico Y no solo el mejor amor que está con él Pero tengo que honrar mi amarga pena Por el amor que hizo sangrar mi corazón Para todos los románticos, muchas gracias Muchísimas gracias A todos aquellos que ya tienen a su pareja Para que la disfruten Los que no traigan pareja que levanten la mano Bueno, pueden agarrar parejo También se pueden ¿Usted también viene solito? Bueno, pues aquí bailamos solito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!